Se realizó el lanzamiento de la segunda versión de reactivas de Santander. En esta se hicieron presentes funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga junto a otras entidades vinculadas. El objetivo de este proyecto es apoyar a las asociaciones de mujeres campesinas que presentan ideas innovadoras para rescatar el agro en la región. Aquí tenemos prácticamente la mitad de las veredas del municipio de San Gil. Son más o menos 20 veredas las que están acá presentes hoy y por cada iniciativa son seis personas. Tienen que ser mayores de 20 años cada persona. Tienen que pertenecer obviamente a un grupo significativo de población productiva y dentro de las seis que están, mínimo dos tienen que ser mujeres. Las asociaciones ganadoras recibirían un incentivo de 20 millones de pesos. El tiempo límite para postularse es hasta el 27 de junio y el día de la entrega de los resultados es el 15 de julio. Los seleccionados recibirán capacitaciones a lo largo de seis meses. Uno de los factores importantes al evaluar los proyectos es la innovación, según menciona la funcionaria de Relaciones Públicas. La innovación es todo aquello que hacemos diferente para que mejore nuestro producto. La innovación puede estar desde la transformación de los productos, desde la producción, desde la comercialización. Entonces, si digamos, nosotros como agricultores utilizamos algo diferente para mejorar nuestra producción, eso ya es innovación. Hay niveles de innovación y esos somos los que vamos a estar calificando nosotros. La entidad enfatiza que todas las ideas son viables, pero lo fundamental es tener un factor diferencial en cuanto a la innovación. En esa segunda versión se cuenta con 11 cupos disponibles para recibir el beneficio, por lo que San Gil presentaría 14 iniciativas en esta convocatoria. Los 20 millones de estos recursos salen del Sistema General de Regalías y somos nueve instituciones quienes estamos liderando este proyecto. Una de las instituciones que está liderándolo en primer lugar es la UNAP, pero como les contaba, hay otras instituciones. Y hasta dónde llegamos, hasta el producto o servicio mínimo viable. Es decir, en seis meses de trabajo que dura esta segunda convocatoria, nosotros vamos a estar orientando a nuestros agroemprendedores para que finalizado este tiempo ellos ya cuenten con un recurso sólido para que puedan seguir avanzando solos en este proyecto y en este proceso. Este método de apoyo al sector agrícola se estaría implementando con éxito en varios sectores de la región. Podrá obtener más información sobre esta convocatoria en su fanpage Reactívate Santander. Reactívate Santander.